El juego de Marcelo y la respuesta de AMLO. Nuestro esfuerzo, de nada, servirá. El Frente Amplio y su proceso de simulación. Esta semana Marcelo Ebrard cimbró a la clase política de la 4T, al denunciar que el proceso interno de Morena ha estado plagado de irregularidades y hasta de delitos electorales que involucran el uso abierto y descarado de recursos públicos al utilizar, según el dicho del aspirante morenista, brigadas de la Secretaría del Bienestar y Recursos del Gobierno de la CDMX en la promoción de una de las participantes en la elección interna del partido gobernante. Lo interesante, además de la estrategia que Ebrard puso en marcha con esas estridentes denuncias, fueron las respuestas al excanciller por parte de sus contrincantes, de la dirigencia nacional morenista y del jefe político, el presidente López Obrador. Desde la negación del desvío de recursos públicos y el acarreo a sus eventos que hizo Claudia Seinbaum, quien pretendió no alterarse ni engancharse con la declaración de guerra que le lanzó Ebrard, hasta la falta de respeto que reclamó Adán Augusto por que lo desaparezcan de la competencia o el respaldo tibio que le dio Ricardo Monreal a su aliado el excanciller, para concluir con las pullas y airados reclamos del diputado Fernández Noroña. Pero la respuesta más interesante y la que más buscaba Marcelo, fue la del presidente López Obrador que pasó primero de calificar de falsas las acusaciones contra su gobierno de falsas, a lanzar una frase dirigida a su estitular de relaciones exteriores, en este movimiento no caben los ambiciosos vulgares, algo que ya le había dicho AMLO a Monreal cuando rompió públicamente con el hilo congeló, literalmente, por dos años. Aunque analistas, observadores y medios interpretaron el lance de Marcelo como una amenaza de ruptura y la posibilidad de que dejara Morena para buscar cabida en movimiento ciudadano, en el círculo más cercano de Ebrard explican que su candidato no va a romper con la 4T ni buscará la postulación al 2024 por otras fuerzas políticas, ni siquiera negociar posiciones políticas para el próximo sexenio. El objetivo de haber sacudido a la clase gobernante con sus denuncias, según explican sus estrategas, era tratar de frenar una manipulación abierta y descarada de las encuestas que levantará Morena para elegir a su candidato y frenar cualquier intento de la nomenclatura morenista, que ha estado apoyando y financiado a Seinbaum en contra de las reglas, de meter las manos y sesgar el resultado de la encuesta movilizando sus estructuras y recursos millonarios para ello. Marcelo cree que si la encuesta es limpia y no hay manipulación, el resultado tenderá a cerrarse entre él y Claudia, con lo que tendría aún posibilidad de pelear la candidatura si no se copta o coacciona a quienes levantarán la encuesta y a los que participarán en ella. Y en cuanto a su denuncia de uso de recursos y brigadistas del Bienestar y de la CDMX, el equipo marcelista le entregó al presidente del Consejo Nacional un documento de 128 hojas en el que documentan con fotos, datos precisos y ligas de video la presunta participación de los funcionarios de la Secretaría Federal y la utilización de recursos de la Administración Capitalina para impulsar la campaña de la ex jefa de gobierno. Bueno, veremos qué tanto le resulta a Marcelo Ebrard su estrategia de acusar, señalar y denunciar a la que él considera su única rival en esta competencia. Puede ser que con su estrategia logre inhibir fenómenos como la cargada o la intervención subrepticia de los gobernadores que, aún contra las reglas, siguieron apoyando a la corcholata favorita y movilizando recursos para promoverla en sus estados, quizá eso logre emparejar un poco el último tramo y evite manipulaciones burdas de las encuestas que comenzarán a levantarse la próxima semana en el partido gobernante. Donde no está claro si le funcionará al excanciller su última carta, es con el presidente López Obrador que, para nadie es secreto, sigue y seguirá siendo el gran elector de este proceso. Fuentes de Palacio Nacional nos dicen que al mandatario no le gustó nada el tono ni las acusaciones y amagos de Ebrard, porque siente que le sigue cobrando aquella declinación con la que le dio paso a la candidatura presidencial de 2012. Pero además, en la lógica de Palacio Nacional, el presidente le dio todo lo que quiso Marcelo en la definición de las reglas, que prácticamente son las que él propuso, y si las aceptó, ahora no puede quejarse y acusar que no hay piso parejo, nos dijo un colaborador cercano de Palacio. Y si López Obrador está molesto con la actitud del canciller, es muy probable que eso tenga consecuencias que se verán en su momento. Por lo pronto, aunque eso no lo dicen los allegados de Marcelo, su estrategia, si no busca la ruptura y postularse por otro partido a las elecciones presidenciales de 2024, lo que sí podría lograr si es que no rompe con la 4T, es que la negociación política que necesariamente vendrá tras conocerse el nombre del ganador o ganadora de las encuestas sea mucho más favorable y jugosa para el equipo ebrardista, que bien podría terminar dirigiendo el Senado de la República. Pareciera al final que Marcelo está reviviendo la experiencia de su mentor político, Manuel Camacho Solís. Quien al no haber sido nominado candidato por Carlos Salinas de Gortari en 1993, empezó un movimiento de inconformidad que se basaba en el reclamo de que Salinas no valoraba lo que él había hecho por él durante su sexenio ni cumplía compromisos de lealtad que había entre ambos. Hoy Ebrard le reclama lo mismo a López Obrador, que él se hizo a un lado en 2012, aunque también en su lógica le habría correspondido ser candidato en 2018, y que el trato que está recibiendo a cambio, con los favoritismos y apoyos federales a su contrincante, es injusto e inmerecido. Mientras tanto, en lo que las aguas del proceso morenista se enturbian cada vez más, el que aparece como el principal beneficiario de la polarización y enfrentamiento entre Claudia y Marcelo, es Adán Augusto López. El secretario de Gobernación siempre fue en este proceso la carta de reserva del presidente y un tercero en discordia natural que puede ser la opción con la que López Obrador resuelva el riesgo de fractura y termine por sacrificar a su hija política y corcholata favorita, para dar paso a su hermano tabasqueño que transitaría mucho mejor con Marcelo Ebrard en caso de una negociación y le evitaría a su antiguo jefe un rompimiento que pondría en riesgo la continuidad de su movimiento en el poder. Y entonces, más que rupturas habrá sorpresas en el resultado de las encuestas. Además de que siempre podrás mostrar tu cariño y especial gratitud usando el icono del corazón con signo de pesos que se encuentra en este y todos los videos. Con eso nos ayudas a mejorar sustancialmente el contenido y te mencionaremos en los subsecuentes videos. Estamos abiertos a tus denuncias públicas. Coméntanos qué temas te gustaría que tratemos. ¡Suscríbete al canal!